¿Qué es la Universidad de La Plata? A partir de lo sucedido en el 2013, que fue un evento extraordinario para nuestra ciudad, se generaron una serie de proyectos por la Universidad, por el CONICET y también por el municipio de La Plata. Y nosotros tuvimos que resolver fundamentalmente la parte, de alguna manera, del riesgo hídrico territorial, porque ese día hubo actividad escolar. Y viendo los números y viendo todo el diagnóstico que hicimos, si realmente hubiera habido clases ese día, hubiera sido una catástrofe muy grande. En realidad, el observatorio lo que hace es juntar trabajos de investigación sobre la temática que venimos desarrollando en los distintos equipos que desarrollan actividades de investigación en la Facultad. En nuestro caso, hemos participado en la convocatoria que hizo en su momento la Universidad con el CONICET sobre los proyectos de investigación orientada. Nuestro equipo, fundamentalmente el CIUD, se trabajó en la construcción del mapa de riesgo hídrico. Ese fue el aporte fundamental, así como los lineamientos de ordenamiento territorial a partir de ese diagnóstico y de ese riesgo construido interdisciplinariamente. Lo que nosotros hicimos desde el año 2011 es preocuparnos por los dos arroyos que cercan a La Plata, digamos, el del Gato y el del Maldonado. Y lo que empezamos como una investigación de campo, digamos, se fue complejizando y fuimos encontrando alternativas de solución que, obviamente, después de la inundación, siguieron otros rumbos, digamos. Pero lo que nosotros tratábamos de hacer era establecer el problema del arroyo no como una condición en contra, sino a favor de construir territorio. Primero, uno hace un diagnóstico de la situación, de la situación, en este caso, territorial, ambiental y social. Pero la segunda parte de esto es la propositiva. O sea, ¿qué hay que hacer? Esas medidas tienen que ver, por un lado, con la generación de protocolos de actuación. Para que, si vuelve a producirse otro evento, ¿qué va a producirse? ¿Qué va a producirse? Estén la sociedad preparada. Y esos protocolos tienen que ver, por un lado, con acciones que se deben cumplir antes del evento, antes que suceda, durante y post-evento. Entonces, esas medidas fueron las que nosotros estuvimos trabajando. Y después, medidas concretas. Si hubo una medida que está muy bien, fue sanear los arroyos, encauzar los arroyos, pero, hay cuestiones territoriales. Por ejemplo, hay que mejorar el índice, vamos a decir, de absorción del agua en la ciudad. Dentro del modelo matemático que se corre, el indicador crítico es la absorción de agua. Hay que mejorar eso. Empezamos a indagar en lo que eran los, que se llaman, parques urbanos inundables. Que significa poder plantear el problema del agua en relación a un sistema que sea capaz de funcionar cuando el arroyo está con poco caudal o cuando se desborda por inundación. Nosotros planteamos cuatro escenarios. Hay un problema hídrico, que es la inundación. Hay un problema urbano, que es la fractura que ese arroyo produce entre los dos laterales de la ciudad. La continuidad de la trama urbana, llamémoslo de esa manera. Por otro lado, hay un problema de esto que hablábamos. Cómo se puede hacer un parque, cómo se puede hacer un espacio público de ese lugar. Utilizarlo como una alternativa positiva. Y por último, el problema de vivir en eso, residir en ese lugar. Esos cuatro escenarios, en realidad, están construyendo alternativas no solamente para los residentes cercanos, sino para la ciudad. Como otros lugares, como el ferrocarril también, se producen fracturas en la ciudad a partir de los vacíos, de esas redes que el agua, el tren, las autopistas, los caminos, etc. Entonces, lo que la arquitectura tiene que proveer es la posibilidad de poder superar esas alternativas y generar sistemas de integración, no de fragmentación. En el marco del mismo proyecto, se hicieron unas galletillas de difusión que se distribuyeron en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, Benicio y Ensenada. Se hizo un video para gente del Jardín de Infantes, niños, para trabajar la problemática. Y actualmente estamos haciendo talleres barriales a partir de una iniciativa conjunta con el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros tenemos que pensar en cosas que no están. ¿Está bien? Esto es un desafío. Es el verdadero desafío de esta cuestión. Si somos especialistas en algo, somos especialistas en organizar el espacio. El tema nuestro es el espacio, la construcción del espacio. La construcción de la forma, la organización de la materialidad con la cual se construye esa forma. Ese es el trabajo de un arquitecto. Siempre me gustó estudiar e investigar. O sea, desde chico es como mi... Y la docencia son como los elementos... como es una manera de devolverle a la sociedad lo que la sociedad te ha dado en todo lo que implica la formación universitaria gratuita. Creo que todos los actores académicos y científicos que trabajan en los ámbitos de la universidad tienen esa concepción. Una concepción de servir la sociedad y una concepción universal de los problemas. Gracias por ver el video.